Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Ya estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 23 de agosto nos acompañan delegados de apostar y lotería del Risaralda. Que funciona en la pelotera se produce mucha suerte. No olvides comprar tu raspa y listo. En todo el eje cafetero en los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de precios en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y aquí está el ganador. Es el número 5, 5, 4, 8. Les verifico el resultado. Ganó con el número 55, 48, 55, 4, 8. Número ganador delegado. ¿Esto es correcto? Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.